Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a enseñarles algo que yo aprendí cuando trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y tenía que ir al campo. Entonces, vamos a darle. Por lo general, cuando usted está en el campo o está fuera de su casa, usted no va a tener las comodidades que tiene en su hogar. Entonces, cuando uno está trabajando en zonas boscosas o en el campo, a veces la madre naturaleza llama. Y se puede dar el caso que usted le dé ganas de ir al baño, ya sea la número uno o la número dos. Y usted se tiene que adentrar dentro del bosque para hacer sus necesidades. Y que usted no va a tener papel ni va a tener agua para lavarse. Así que va a tener que escoger hojas para poder limpiarse. Y les voy a enseñar cómo obtener o escoger estas hojas. Miren, primero, estas hojas, si usted hizo la número dos, esta que está aquí, esta hoja, es muy lechosa. Si usted tiene cuidado de agarrarla y partirla, se puede quemar porque estas hojas son muy lechosas y son venenosas para protegerse de ciertos insectos. Entonces, ellas no le va a servir para limpiarse. O cuando está en el campo y la madre naturaleza llama, aquí esta no le va a servir. Tenemos esta. Esta es una hoja que se llama anamú. Le puede servir cuando usted se limpia, que hizo la número uno. Le puede servir para limpiarse y utiliza varias. Pero tiene, por favor, tiene que revisarla por los dos lados, ¿verdad? Porque puede haber insectos. Para los dos motivos, ya sea la número uno o la número dos, tiene que examinarla por los dos lados. Esta es muy buena. Es un poco débil, pero le va a servir. Si no encuentra otra, esta le va a servir. Tenemos achote. La hoja de achote es muy buena para la dos o la uno. ¿Por qué? Porque es una hoja resistente. Es una hoja resistente y va a obtener, los árboles de achote son muy frondosos, así que usted va a ver que va a obtener un gran número de hojas para el momento de limpiarse, de ir al baño. Así que esta hoja de achote está aprobada. Vamos a buscar. Se puede encontrar que usted en un lugar que sea cítrico. A mí me tocó varias veces estar en lugares de plantaciones de cítrico. Entonces, para limpiarse con esta hoja, bueno, es un poco pequeña, pero le sirve. Pero tiene que asegurarse que no tenga espinas o que usted haya arrancado o algo que tenga espinas. Vamos a seguir caminando. Puede ser que usted esté en una plantación de árboles frutales. La guanábana es una hoja muy resistente para estos fines de ir al baño. Así que esta es muy recomendada. Vamos con el aguacate. El aguacate también es una hoja grande. Es una hoja grande y le sirve. Entonces no se va a manchar la mano porque es una hoja grande. Vamos a ver una que sí tienen que tener cuidado, que es la de papaya. Esta hoja de papaya es muy lechosa y va a tener el problema que se puede quemar sus partes íntimas. Así que tenga cuidado si utiliza esta. Tenemos salvia china, una hoja grande, muy buena, la puede utilizar. Tenemos la flor del tallo. Digo, la hoja del tallo. La hoja del tallo es grande, muy resistente. Así que también puede servir para estos fines. Hay algo, como se llama, un cactus. Esto es nopal. El nopal si no se lo recomiendo. El nopal le puede lastimar las nalguitas. Y así el jengibre no nos va a servir porque el jengibre lamentablemente la hoja es muy delgada. Otra recomendación que vamos a tener, bueno ya les dije el limón. Puede encontrarse también con yuca. La yuca, bueno si no encontró más nada, bueno será con hoja de yuca. Tenemos también, esta se llama, le dicen desbaratadora. Es una hoja grande, también le puede servir. Ahora, y no menos importante, vamos a revisar el momento. Usted tiene que escoger una área que esté un poquito despejada y que esté cubierta. O sea que nadie lo vaya a ver al momento de hacer sus necesidades. Usted busca una área que esté cubierta, pero que esté despejada y más o menos limpia, o usted la limpia. Asegúrese que en esta área, por aquí donde usted se va a hacer, no haya animales, alacranes, arañas, serpientes. Usted se asegura que no haya alrededor, ¿verdad? Usted hace un paneo alrededor y mira que no haya nada de eso, ¿verdad? Y hace sus necesidades. Luego, si usted está en una zona donde puede pasar gente, tápela. Usted agarra, tapa con hoja, tape, tape, tape y que no se vea, no se haya nada y que salga malos colores. Y recuerden, siempre vigilar que puede haber un tigre. Si está en una zona muy boscosa, puede haber un tigre o si usted está en los Estados Unidos, un oso, un alce, algo que lo pueda atacar. Así que hay que estar vigilante a la hora de ir al baño. Bueno, gracias por su atención de este video y nos vemos en la próxima.